El tercer premio, ya hablamos del cortometraje, para Lucia Danza, Lucia Ferro, María Jane Fernández, Isu Castro, Blanca Rosa, Narroz y Julia Falera por enseñar. A ver, una foto por favor para los terceros. ¡Muy bien! ¡Qué emoción! Bueno, el segundo premio para las chicas del alma de Batorín. ¡Gracias! 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 al cual espero que os animéis a participar muchos más el año que viene, y es para María Morín. Bueno, aquí está, me ha correspondido una cámara que está aquí dentro, ¿vale? Gracias.